Que gran parte a mis evaluaciones van a ser absorbidos estos incrementos por quienes hacemos la oferta del mercado y uno pueda percibir que el incremento termina siendo menor a un 5% tal vez no creo que haya un problema de la toma de la decisión de viajar. El aumento en el valor del llamado dólar turista no creen que impacte en el mercado ni en el precio de los paquetes es lo que piensa este operador frente a los cambios dispuestos por el gobierno nacional. Empieza a grabar la compra de moneda exterior a los fines turísticos para ser utilizada en el exterior cuando uno viaja que eso no estaba con anterioridad grabado en la resolución 3450 y lo otro es que ha llevado la alícuota de percepción de la resolución mencionada a el 35% es decir incrementado en un 15% la alícuota. Todo lo que se paga con tarjeta en el exterior tendrá esta alícuota. Así es, todo lo que es compra en el exterior también se le aplica el incremento de la alícuota. ¿Qué pasa con aquellos que ya habían comprado un paquete turístico y lo están pagando en cuota? El que había comprado un paquete turístico y lo paga en cuota que el 99% es a través de tarjeta de crédito la perfección de la compra ya está realizada es decir, el pago total fue realizado el vínculo con la empresa que le vendió el viaje está finalizado ya la empresa considera paga el 100% la cuota es un crédito que da la tarjeta de crédito que no tiene nada que ver con el fin para el cual se usó el crédito es decir, la cuota va a seguir estando en los mismos valores. El incremento del 15% no es tan significativo y Mercó considera que las empresas podrán absorber buena parte Mi empresa lo que está haciendo es una adecuación de precios para absorber la mayor parte de la percepción incrementada a los fines de que el consumidor final no tenga en su bolsillo el efecto podrá incrementarse un 3, 4% pero estamos hablando de un paquete en un 4 de estrellas la Florianópolis con pensión completa que estaba en 12.000 pesos estamos hablando de un 3, un 4% el incremento sería 1.000 pesos, 800 pesos no estamos hablando de un valor superior a eso